Bueno, esa es la conferencia oficial de Tumas, caemos en el último panel y a César la pasamos. Empezamos con preguntas en sala. Por acá Tony y César, gusto saludarlo. Podríamos hablar de TUDN. Tony, primero para ti, ¿cómo se prepara un partido de eliminación directa con un rival que se conoce? Que el torneo pasado, un partido complicado, la primera derrota, bueno, ya con gente en España. Para el chino, ¿existe ese sentimiento de revancha después de la liga en frente de la CONCACAF? ¿Cómo está el grupo preparado para continuar con este paso sendente y dar ese golpe sobre la mesa? Buen día para todos. Lo preparamos como cada partido, sin pensar que nos conocen. En ese sentido sabemos que nos conocemos, que lo preparamos con la misma intensidad, con la misma ilusión de ganar y con la misma seriedad. Así que no es en el problema. Creo que los antecedentes quedan de lado. Esperemos seguir levantando el nivel, tanto colectivo como individual, para poder hacer un gran partido. Así que eso es el reto que tenemos para mañana. Buen día, Rodrigo. Yo creo que el equipo mentalmente y físicamente está muy bien. Como bien lo dices, tiene mucha hambre de querer el triunfo y yo creo que estamos muy bien preparados y lo vamos a afrontar de igual manera. Bueno, ahora, después de dos días, voy a hacer el parámetro. Y tú va a preguntarte, ¿tú, cómo se me puede dar tu opinión, la perspectiva que tiene la salida de Jorge? ¿Rubalcaba tiene que hacer su opinión y si buscarían o subirían la luna en grano para esa baja? ¿Tanto puede ser el trajo o el trajo de enfrentar a alguien de la plantel? ¿Ustedes conocen que es el trajo de enfrentar a alguien de la plantel? No, la salida de Rubalcaba no estaba en los planes cuando se planeó el plantel. Él es el titular o primer cambio en esa posición. Así que estamos ahora viendo a ver cómo podemos tener un jugador más en esa posición porque estamos un poco cortos con esa competencia y con algún reemplazo. El club tiene como ideales siempre que los jugadores de cantera tengan esa posibilidad de poder emigrar. Acá se dio la posibilidad de que un jugador nuestro pueda jugar en Europa y no se le va a cortar esa posibilidad. Ese sueño y aparte, sí, de cierta manera nos debilitamos un poco, pero esto es un progreso tanto para Rubalcaba como para la institución y como para el fútbol mexicano. Así que esperemos que Rubalcaba ya abra puerta para los demás compañeros que tienen también ese mismo sueño de poder competir en otro nivel. Sabemos que va a ser un partido difícil, pero tenemos que salir muy concentrados porque este tipo de partidos, los pequeños detalles son los que marcan el rumbo del partido. Así que vamos por aquí, vamos con Eréndira Palma de la jornada. Hola, buenas tardes. Gracias. 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 un club con mayor historia en la cantera, ¿no? Aparte de que ya tenía un tiempo que precisamente Puma nos contaba el informe, tal cual de su cantera, al exterior. Y para el club mexicano, ¿no? ¿Cuál es la relevancia de que empiezan a salir un poco más los jugadores un poco más jóvenes al extranjero? Y para Huerta, en tu caso, digamos, ¿cómo ves que este torneo, qué tal ha sido completado el tema de los viajes, los colgados? ¿Para el jugador, qué tal puede empezar quizá una falta de mayor descanso? Bueno, recién lo respondieron de que el club tiene como prioridad dar esta posibilidad a los jóvenes que puedan crecer y que puedan tener el sueño europeo. Así que también es importante que cuanto más jóvenes, cuanto a edad más corta puedan salir a Europa, también va a ser más relevante. Así que esperemos que sea el primero de muchos y vuelvo a repetir que vaya con mucha humildad a abrir puertas a los compañeros que vienen detrás. ¿Cuál era la pregunta? Yo creo que el equipo ha trabajado muy bien desde la pretemporada y yo creo que somos profesionales y nos podemos adaptar rápido a este tipo de situaciones y en la cancha claramente se ha visto el rendimiento físico del equipo que la verdad está muy bien. También competimos al máximo. Yo creo que estamos preparados para esto y más. Y ahora vamos con Hernán Lucas, ¿no? Gracias. Sí, sabemos que va a ser un rival muy complicado y como ahorita lo mencioné tenemos que salir muy concentrados porque este tipo de partidos, los pequeños detalles marcan el rumbo del partido. Entonces tenemos que hacer las cosas muy bien y no podemos permitirnos regalar ni cinco minutos. Con respecto al desempeño del equipo, el otro día se jugó muy bien, se ganó con autoridad, pero un equipo que tiene pretensión no puede conformarse solamente con un buen juego. Entonces tenemos que hacer costumbre el jugar de los 90 minutos mucho más tiempo nosotros como queremos. Así que esperemos poder mañana repetir ese rendimiento secundariamente de que queremos ganar, pero seguramente si tenemos ese rendimiento vamos a estar mucho más cerca de la victoria. Así que la idea es esa, repetir el funcionamiento tanto individual como colectivo. Y vamos con la última pregunta con Cristian Preperes. Sí, buen día para todos. César, Turco, muchas gracias por el tiempo. Quiero preguntarles, primado Turco, ¿ya hay un once detenido para el partido de mañana? ¿Repetiré esa legislación respecto a los últimos partidos con DC, Yunaire, Fernández, de titular, tiene de Alabanca, Gil Alcalaigo, de titular, y para el chino, por favor, ¿cómo se manejó la noticia de Rubalcala hacia su salida al extranjero? ¿Qué le dijeron? ¿Algún consejo? Muchas gracias. Te voy a responder las dos yo. Sí, consejo le dijimos, que se lleve mucho picante, para que no extrañe, y que vaya con humildad y que deje todo en cada entrenamiento. El once sí ya lo tenemos, no vamos a repetir once porque no está Rubalcala, así que lo van a reemplazar a algún compañero. Los demás son los mismos que jugaron el otro día. Diez repiten y un cambio vamos a hacer. Todavía no decidimos quién va a ser el reemplazante y de qué manera lo vamos a hacer. Así que esa es la respuesta. ¿Le dijiste algo a Rubal? Sí, le dije que me daba mucho gusto porque desde que llegué ha sido uno de los compañeros con los que más he convivido. Y nada, que la rompa, que le vaya muy bien y que cumpla todas sus metas y que abra caminos allá para todos los jóvenes también de cantera que vienen. y la conferencia es de ser todo de los grandes congresistas.